Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Copilotos, un podcast de Filosofía en la Red. Yo soy Miguel Ángel, soy el CEO de Filosofía en la Red y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Copilotos. Si es la primera vez que escuchas este programa, si es la primera vez que escuchas sobre Filosofía en la Red, te cuento rápidamente. Copilotos es un podcast que hago de tú a tú, en donde durante mi trayecto de la casa al trabajo, normalmente suelo pensar en voz alta, voy solito y suelo pensar en voz alta y digo muchas cosas, pienso muchas cosas, reflexiono sobre muchas cosas. Y un buen día me quedé pensando y dije, ok, ¿qué te parece que es mejor si grabamos estas reflexiones y las compartimos con el mundo? Y de ahí nací Copilotos, en donde tú acompañas mi viaje de manera pasiva durante este recorrido. Filosofía en la Red, grosso modo te digo, es una plataforma, es la plataforma más grande de divulgación de filosofía en español. Todos los días publicamos artículos nuevos, así mismo hacemos, bueno, contenido multimedia, contenido en redes sociales, tenemos una revista y muchísimos, muchísimo más. Te invito a que consultes y nos visites en filosofianared.com. Bienvenido nuevamente. Si es que resististe llegar hasta acá después del comercialote, te cuento, estamos en la tercera temporada de Copilotos, pero desde hace dos programitas le dimos un poquito de giro, un giro copernicano a este programa. Normalmente, bueno, las otras dos temporadas puedes escuchar los episodios completos, pero este concreto, estos dos y este y los que vienen adelante, Copilotos se ha dividido y se ha hecho un podcast premium. Hay una parte en donde tú puedes escuchar de forma gratuita los primeros minutos y los segundos y el resto del episodio, lo puedes escuchar si eres miembro de nuestro canal, ya sea de nuestra plataforma, ya sea a través de nuestro newsletter, newsletter.filosofianared.com o a través de Patreon, en nuestra campaña de Patreon, en donde te puedes suscribir y con esto nos apoyas. Esta membresía, aunque tú veas que es muy chiquitita, aunque tú pienses que es muy pequeñita, nos ayuda a soportar todos los gastos, que involucra mantener esta plataforma, como es hosting, servidores, dominios, herramientas que utilizamos y bueno, luz, internet, etcétera, etcétera, que bueno, nos permiten mantenernos. Al fin, la plataforma no es lucrativa y buscamos de la mejor manera, de la manera más auténtica, seguir compartiendo el contenido de manera gratuita, no vamos a abrir un muro de pago para nuestro contenido, no vamos a abrir una barrera para que alguien acceda a nuestro sitio y a nuestra revista y demás, pero si este contenido que es un poco más personal, en donde me implico directamente yo, pues bueno, en donde no hay esos aportes quizá tan profundos, más que esta charla contigo, pues esto lo decidimos hacer en esta categoría de premiums. Así que si te suscribes, te lo agradeceré un montón, un montonazo y también si te está agradando y a lo mejor no te quieres suscribir, pero simplemente te agrada nuestro trabajo, hay una sección de donaciones a través de la cual pues también nos puedes aportar, vamos a habilitar una página, este es filosofianared.com diagonal apóyanos, en donde puedes encontrar una manera de suscribirte tanto por Patreon como por nuestro newsletter o simplemente hacer una donación para que nos fortalezca y nos ayude a seguir haciendo esta labor filosófica. Sin más, y después de este segundo comercial que te agradezco enormemente que hayas llegado hasta acá, hoy quiero reflexionar aprovechando que estoy grabando en la antesala de Navidad, estoy grabando, te lo voy a ser sincero, el domingo 17 de diciembre, en donde ya hay posadas, en donde ya todo el mundo está efusivo, festivo, en México particularmente, y lo voy a hablar de esta manera muy concreta porque no sé cómo se maneja en otros lados del mundo, te invito a que me dejes y me lo hagas saber en la sección de comentarios. Bueno, están las típicas posadas, este acompañamiento novenario previo al natalicio de Jesús, que es de donde nace pues esta tradición y empresas, instituciones y demás suelen llamarle posada a esta cena, convivio, evento de fin de año, esta cena de fin de año en donde platican, donde conviven, donde celebran, en donde se hacen intercambios de regalos, en donde se hacen tómbolas, etcétera, 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 y en donde en total es un ambiente muy festivo y alegre y la empresa, las empresas lo organizan, lo suelen organizar, o los mismos empleados, entre amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, yo hace alguna temporada en mi blog, cuando yo tenía mi blog y no me dedicaba de lleno a filosofía en la red, criticaba un poco esto sobre las posadas y estas cuestiones, yo lo quiero retomar en alusión a que, bueno, sigo pensando exactamente lo mismo, voy a tratar de dejártelo en los comentarios, es un post muy antiguo y la redacción de verdad es media, puedes notar el paso y la evolución del tiempo en mis letras y en mi aprendizaje, ¿no? Ese es, era un contenido de adolescente, joven, adulto, y bueno, ahorita ya no soy adolescente, digamos que joven, adulto, pero todavía ya no adolescente, pero puedes ver esta evolución, te lo voy a dejar ahí para que lo veas, pero comparto lo mismo pensamiento, yo me vino a la mente reflexionar sobre esto, porque justamente vi historias, nunca suelo ver, pero lo metí porque estaba diosioso, vi historias de algunas personas conocidas que subían a internet, que subían a redes sociales, en donde compartían que habían ganado en la tómbola y que cómo se le han pasado en una cosada, en otra, en aquella, de la empresa, de su empresa, de lo que sea, y esto me llevó, porque veía fotos de personas que pues realmente en el día a día no se llevan bien, en el día a día conflictúan, y eso me llevó entonces a reflexionar nuevamente sobre estas cuestiones que te digo. ¿Realmente es sincera? o es sincero, este ambiente festivo, realmente tenemos que estar obligados a, spoiler, yo no voy en ninguna posada, realmente estamos obligados a desearle paz, amor y felicidad a todo el mundo, darnos abrazos, regalos, etcétera, porque pues esto es una cuestión muy interesante, pero hasta aquí con esta pregunta y este anzuelo te dejo, si es que estás escuchando la versión gratuita, si nos escuchas en Spotify y en cualquiera de las plataformas de podcast, te propongo, te sugiero que si te está agregando la reflexión, vais directamente a filosofianared.com diagonal, apóyanos y te suscribas ya sea a Patreon o nuestro newsletter de manera VIP para poder acceder al contenido completo de este podcast y de todos los nuevos copilotos que saldrán y algunas cositas que estoy preparando también para que tu membresía tenga este plus que bueno, a nosotros nos ayuda a mantenernos y bueno, así te podamos retribuir de cierta manera este apoyo y estas donaciones que nos haces, así que pues me despido hasta aquí, si es que eres suscriptor gratuito y continuamos en unos segundos para los usuarios premium.